Un saludo cordial para todos los parceleros de Barrabás y los indígenas de este servidor. Te habla el indígena mayor, el rey absoluto de la lucha libre y naturalmente con la leyenda Barrabás. ¿Saben por qué? Porque vamos a hacer historia. Esto es un evento para la historia, el Summerfest. Primera vez en Puerto Rico, un festival de lucha libre profesional y te invita naturalmente la plataforma número uno de lucha libre en el mundo. Lucha Libre Online, vamos a estar allí, vamos a estar en el bus de Lucha Libre Online, compartiendo con todos ustedes, retratándonos, firmando autógrafos. Y naturalmente para que adquieran la mercancía de la leyenda Barrabás y de estar con el colecho que lo vamos a tener. Mire, todo allí. Así que los esperamos a todos 16 de julio en el anfiteatro Dito Puente. O sea, entiendan a todos mis parceleros, como dice Chiqui, esto va a ser un junte para la historia. La plataforma número uno, Lucha Libre Online. No se lo olvide, no es aquella ni es la otra. Esta, porque es la grande, la que te trae lo que tú quieres, lo que te gusta a ti. Date cita, no falles, sé partícipe de esta historia. Eso es así. Recuerda, Lucha Libre Online te lleva a ti pasado, presente y futuro de la industria de la lucha libre a nivel mundial. Y las dos leyendas más grandes que ha dado la lucha libre en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Vamos a estar allí compartiendo con todos los parceleros, con todos los indígenas. Así que mire, como dice Barrabás, recojan las latitas, los potes, los de FEMA y todo, para que compartan con nosotros. Así que los esperamos 16 de julio. Anfiteatro Tito Puente de San Juan desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche y a las 8. El plato fuerte, la cartelera de Lucha Libre de Laue. Así que esa es la empresa que mire, está resolviendo. Que puede pasar algo allí, Chiqui. Que qué, ustedes no saben lo que va a pasar allí. Va a ser una noche inolvidable. Esto es para la historia y tú tienes que estar allí, tienes que dar presencia. Haz lo que sea, pero tú tienes que estar allí para que compartas con las dos leyendas más grandes que ha dado la lucha libre en el mundo entero. Barrabás y el rey absoluto de la lucha libre. Muchas cosas pueden aprender allí. ¿Y sabes qué? No sabemos qué puede pasar. No sabemos, Chiqui. Algo ha pasado. Por eso es bueno que tú vayas. Porque esto se pone interesante en muchas cosas. Laue te invita y naturalmente Lucha Libre Online, la plataforma número uno para la que estés allí con nosotros. Compartas, adquieras la mercancía de Star Corporation, del General Barrabás. Y naturalmente compartas con las dos leyendas más grandes que ha dado la lucha libre en Puerto Rico. Así que te esperamos 16 de julio. Anfiteatro Tito Puente, San Juan. A las 2 de la tarde. Y te invito a Lucha Libre Online. Ya lo sabes.